¡Suscríbete al canal! 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 ¡La victoria es nuestra! ¡Maldita la bomba de esto! ¡Maldita la bomba de esto! ¡Yes! ¡Salga! ¡Salga de aquí! ¡Salga de score! ¡Salga de score! ¡Fuera! ¡Score! ¡No, güey! ¡HBK! ¡Let's go, bro! ¡Let's go! ¡No, güey! ¡El mejor, hermanito! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Woo! ¡Let's go, bro! ¡No! ¿Me escuchas en la cámara? ¡Oh, my God! ¡You are the best, bro! Yo, I don't know who got that fucking nuke, but that shit. ¡Hedron lost the king! ¡AGBing nuke, baby! ¡I am the best, bro! ¡Thank you, man! ¡I love you guys! ¡You love me, papi! ¡Give me a kiss! ¡Oh, my God! ¡No! Y Gracias por ver el video.